¿Muchas actividades? Sí, gracias a Dios, sí. Recién venimos del velódromo, así que bueno, trabajando con una gran cantidad de chicos y bueno, muchos objetivos que cumplir y objetivos que ya se están cumpliendo este año y terminando un 2.18 con una gran cantidad de chicos y bueno, y los papás que también han apoyado enormemente, así que contentos. Víctor viene acompañado de Mauro Rodríguez, quien también es profesor de la Escuela Municipal de Ciclismo. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes y bienvenido al programa y a Dial Radio TV. Muy buenas tardes y bueno, la verdad también contento de que se empiece a difundir un poco lo que es el ciclismo, que acá en San Rafael por ahí no se le da la bolilla que se le tiene que dar, así que agradecido de que pierdan su tiempo en esto. No, no es perder el tiempo, profe, ¿cómo se nos viene abajo así? No, pero bueno, agradecido porque primero eso y bueno, acá estamos y trabajando con los chicos. Bien, ya vamos a estar hablando mucho más sobre el tema mencionado. También nos acompaña un papá de dos chiquitos que también están dentro de la Escuela Municipal de Ciclismo en San Rafael, él se llama Elio Carballo y también pertenece a la comisión, es tesorero. ¿Cómo estás, Elio? Bienvenido a Dial Radio TV. Buenas tardes, Laura, gracias por invitarme, ¿qué todo? Bien, gracias a Dios, muy bien, tratando de colaborar con los profes y con la Escuelita de Ciclismo en sí. Pero bueno. Todo sea por los chicos, no más que nada. Claro, sí. Que son los que tratan de llevarse los premios, digamos, los halagos, haciendo un deporte que es muy bueno, creo yo, el ciclismo. ¿Cuánto hace que tus nenes practican ciclismo? Bueno, mis niños han empezado recién este año, son chiquitos, tengo uno de cinco y otro de dos años. Chiquititos, mirá que bueno. Es más, el de dos años va en camicleta, se llama el profe. Camicleta, claro. Sí, sí, sí. Es bueno y sin pedales, o sea. Sí, sí, pero gracias a Dios muy bien y los chicos tienen realmente una paciencia halagadora, ¿no? Porque bueno, trabajan muy bien, muy bien, sobre todo con los niños más chiquitos. Bueno, ¿y cómo está organizada la comisión? Bien, la subcomisión en realidad es porque se formó, sí, permitiéndonoslo así, la Asociación Sureña de Ciclismo. Muy bien. Para poder recaudar algún fondo y tratar de hacer algo por los niños. O sea, esto se formó hace tres meses recién y se logró hacer, por ejemplo, un festival del Día del Niño, sí, con todo lo que aportamos los padres siempre a voluntad. Es bueno aclarar que la escuela de ciclismo no cobra ninguna cuota de ningún tipo porque es municipal, sí. Sino que a voluntad los padres decidimos aportar dinero y conseguir de alguien que siempre nos está auspiciando y dando una mano, sí, para poder realizar algún evento que otro dentro de la escuelita de ciclismo, sí. Está muy bueno, ya vamos a seguir hablando de ese tema, sí, exactamente. Víctor, con muchos alumnos, muchos nenes participando hoy por hoy dentro de la escuelita municipal de ciclismo, ¿verdad? ¿Cuántos? Tenemos aproximadamente 25 chicos, de 25 a 30 chicos. Tremendo. Sí. Y bueno, los objetivos que se cumplen es de iniciación. Después tenemos otros chicos que es de competencia, porque ya empiezan a competir. Por una cuestión de edad también. Una cuestión de edad y una cuestión también de recursos. Y después tenemos otra tanda de chicos que es más recreativo. O sea, que van porque les gusta andar en bicicleta. Claro. Y bueno, esos son los tres objetivos que nosotros tratamos de cumplir dentro de la escuela. Y bueno, por eso los profesores, cada profesor tenemos una actividad y nos organizamos como para llevar adelante este evento. Bien. Así que, bueno, por ejemplo, ahora este fin de semana tenemos una competencia que, el desafío al cañón de la Tuel, que nos han invitado. Challenge 2018. Ah, bien. Entonces ahí parte de los chicos van a ir a participar. Después, el otro fin de semana tenemos otra competencia organizada por la Asociación Sureña de Ciclismo, que también participamos en ese evento. ¿Son como los publicistas de la bici? Claro. ¿Son más chiquitos? Los que se llevan todos los aplausos, en una palabra. Cortan la cinta ahí. Sí. Se llevan todos los aplausos, juntan más cantidad de público. Y bueno, la verdad que y él es semillero. Bien, qué bueno eso. Esta actividad. Sí, eso último es más importante. Claro. Este fin de semana, lo que decías del desafío cañón de la Tuel, el siguiente fin de semana es sobre el aniversario de Cañada Seca, donde están participando. Es el cierre del campeonato de Rural Bike, que ha organizado la asociación, y juntamente con ese cierre se realiza el aniversario de Bush. No sé cuánto, pero es una edad avanzada de ese distrito, entonces se va a realizar el evento en el Polideportivo de Bush. Claro. Y bueno, juntamente con la asociación nosotros vamos a participar en ese evento. Muy bien, muy bien. Ya vamos a seguir hablando con los invitados en el día de hoy.